hola qué tal amigos y amigas de código facilito soy manuel y les doy la bienvenida al nuevo episodio de nuestra serie de tutoriales de arduino en español el día de hoy vamos a ver muchas cosas nuevas vamos a ver nuevas instrucciones de arduino y de programación en general así como un poco acerca de electrónica específicamente hablando acerca de usar botones y el objetivo lo que vamos a conseguir al final del tutorial es hacer la siguiente práctica vamos a poder encender el led presionando el botón y para apagarlo volvemos a presionar el led como una lámpara normal espero les guste y empezamos si recuerdan el tutorial pasado era hacer parpadear un led usando arduino pero nosotros no teníamos forma de controlar el led solamente parpadeaba sin importar lo que nosotros hiciéramos si nosotros quisiéramos poder controlar el estado del led necesitaríamos un sensor o más bien una entrada la entrada más sencilla o básica que existe es un botón y lo que vamos a hacer es controlar el encendido y el apagado del led usando este botón para la conexión física se necesitan estos componentes necesitamos un arduino un led dos resistencias un botón y un protoboard todo esto lo podemos encontrar en cualquier electrónica sin que sea muy caro yo en lugar de hacer la conexión real voy a hacerla simulado en este software que se llama fritzing que no es necesario que ustedes bajen ustedes pueden hacer la conexión real con sus componentes pero si lo quieren bajar es gratis y de código libre igual que arduino y lo pueden bajar de la página fritzing punto org y bueno vamos a empezar conectando las cosas para conectar las cosas dentro de su proto van a darse cuenta de que existen dos secciones de hoyitos unas que están de forma horizontal y otras de forma al revés unas de forma vertical y otras de forma horizontal en las tiras estas estos cinco hoyitos que ven aquí están conectados al mismo punto estos cinco de acá están conectados entre sí y así nos podemos ir en las partes de abajo toda la hilera horizontal está unida entre sí igual la de hasta abajo normalmente aprovechamos estas hileras de aquí abajo o más bien las de los extremos para hacer las conexiones de voltaje y tierra y usamos estas para las conexiones de los componentes y bueno empecemos primero vamos a conectar el led el led es importante la forma en la que se conecta tiene una polaridad y eso quiere decir que no lo podemos conectar como nosotros queramos si se fijan en su led debe tener una parte que sea redonda en la base y el otro extremo debe ser plano el extremo plano es la parte negativa o más bien la parte que tiene que ir a tierra vamos a conectar ahí una resistencia ya sea de 220 ohms o de 330 ohms lo vamos a hacer de la siguiente forma listo ya tenemos conectado al canal azul la resistencia y después a la pata negativa que es la que tiene el lado plano que es el cátodo en la parte positiva vamos a conectar un cable los cables más comunes o que se usan son los del cable ethernet que se llama cable utp así se puede pedir se compra por metro y nada más ocupas pelar los extremos para que se vea un poco el cobre y el cobre es lo que vas a meter en los hoyitos estos del proto entonces el otro extremo o el lado positivo del led se llama anodo lo vamos a conectar a un pin digital del arduino yo voy a escoger el pin 4 el pin 4 ahora sí y voy a hacer esto un poco más para acá para que no nos moleste muy bien ahora sigue el botón el botón lo podemos poner a través de la ranura de en medio y luego vamos a así igual que la resistencia pasada vamos a poner la resistencia a tierra la resistencia puede variar en su valor siempre y cuando sea de 10 kilos o 5 kilos 1 kilo así lo pueden pedir cualquiera de esos valores está bien no es tan crítico el valor de la resistencia pero un valor típico y bastante común de encontrar es de 10 kilos ahora el otro extremo de acá lo van a conectar a la línea roja que está aquí que va a ser nuestro canal para el voltaje positivo y por último vamos a conectar de aquí mismo de abajo otro cable que vaya a otro pin digital del arduino yo voy a escoger el pin 8 y voy a hacer esto un poco más entendible muy bien por último tenemos que conectar nuestras fuentes de 5 volts 5 volts perdón y tierra para eso vamos a sacar de aquí de la sección de alimentación un cable que vaya desde 5 volts hasta la tira roja y por último de cualquiera de las dos tierras que hay disponibles otro cable que vaya a la tierra y si todo está bien el circuito les tiene que quedar más o menos de esta forma voy a cambiar los colores para que sea un poco más fácil de entender la alimentación se suele poner roja mientras que la tierra se suele poner negra y listo hemos terminado nuestra conexión lo primero que vamos a hacer para checar que hayamos hecho bien la conexión es un código para que el foco o led se prenda cuando nosotros presionamos el botón y se apague cuando soltemos el botón y bueno vamos a empezar a escribir el código como saben necesitamos dos secciones una es la sección setup y la otra es la sección loop entonces como ahora tenemos una entrada que es el botón y una salida necesitamos usar dos veces la instrucción pin mode primero voy a usar configurar más bien el botón el botón está en el pin 8 entonces escribimos 8 y después el estado que en este caso es entrada o input cerramos el paréntesis y punto y coma después sigue el led el led está en el pin 4 en mi caso y es una salida recuerden que es importante hacer estos comentarios para el futuro y eso es todo lo que tenemos que configurar por ahora lo siguiente es hacer el código para esto vamos a aprender una nueva instrucción que es digital read con esta instrucción podemos leer o checar el estado de alguna entrada digital que tengamos solamente le tenemos que poner el pin en el que tenemos conectada nuestra entrada en este caso el botón lo tenemos en el pin 8 pero bueno esta lectura la tenemos que almacenar o guardar en algún lado no solamente la podemos leer sino que tenemos que guardarla para usarla para eso vamos a usar algo que se llama variable y le vamos a poner estado esto que hicimos aquí fue declarar esa variable cuando digo variable es porque su valor puede cambiar por ejemplo yo ahorita le puse estado igual a 0 que es lo mismo que decir estado igual a apagado o más bien como es un botón no presionado pero si presiono el botón estado va a cambiar a estar en 1 o en alto esta int es para decirle al arduino que tipo de variable es en este caso es una variable de números numérica de enteros integer por la palabra en inglés quiere decir que no podemos guardar valores fraccionales solamente números enteros y bueno entonces como dijimos lo que lo que encontremos al leer el estado del botón lo vamos a guardar en nuestra variable estado y ahora vamos a ver una nueva instrucción o un enunciado el enunciado if if nos sirve para hacer preguntas a arduino hacerle preguntas y depende de las respuestas podamos seguir con nuestro código por ejemplo si yo le pongo if estado es igual igual a high cerramos el paréntesis y después abrimos y cerramos las llaves aquí le estoy preguntando a arduino si la variable estado está en alto o está en bajo fíjense que le puse dos signos iguales de igual eso es muy importante si le pongo solamente uno le estoy diciendo al arduino que estado va a tener un valor de igual de alto más bien se lo voy a igualar al estado alto pero cuando le pongo dos iguales estoy comparando ambos números en este caso voy a comparar estado si estado es igual a uno o estado en alto si si quiere decir que nosotros presionamos el botón entonces vamos a encender el led el led lo teníamos en el pin 4 y escribimos high este enunciado if se puede traducir a si el estado es alto entonces enciéndeme la salida si no lo apagamos ese si no se hace con el enunciado else en caso de que no esté presionado el botón o sea que el estado alto que la variable estado no esté en alto vamos a escribir digital right 4 low entonces que es lo que estamos haciendo en esta parte primero vamos a leer el estado del pin o del botón y lo guardamos en nuestra variable estado después nos preguntamos si estado está en alto si si lo está encendemos el led y si no lo está apagamos el led y bueno este sería todo el código por ahora a lo mejor se les hace un poco confuso pero espero que se nos vaya haciendo un poco más claro más adelante vamos a probarlo a ver si funciona ahora vamos a probar nuestro código como pueden ver yo ya tengo armado el circuito exactamente de la misma manera en que lo hice en la computadora tengo el led y su resistencia que va a tierra tal vez no se alcance a ver pero tengo la cara plana del led el lado negativo a la resistencia como les explique en la computadora y el cable que va al arduino al pin 4 también tengo el botón que por un lado va a positivo y por el otro lado va a tierra con su resistencia y entre medio el cable que va arduino y por último tengo los cables de 5 volts y tierra a la sección de poder del arduino entonces vamos a probarlo a ver si funciona voy a presionar el botón y como pueden ver el led se enciende y cuando yo suelto el botón se apaga quiere decir que nuestro código funciona tal cual como queríamos pero y que es lo que realmente esta pasando en el código nosotros escribimos HIGH LOW estado alto y bajo y a la hora de la hora arduino lo que busca es voltaje y tierra esto viene siendo voltaje y esto viene siendo tierra cuando hablamos de tierra es fácil pensar que estamos hablando que son 0 volts pero eso no es correcto tierra es un punto vaya en el que todos estamos de acuerdo en que no hay voltaje es complicado explicar pero bueno imagínense lo siguiente digamos que tenemos dos cuartos un cuarto está a una temperatura de 24 grados celsius y otro cuarto está a una temperatura de 29 grados celsius entonces podemos decir que entre estos dos cuartos hay una diferencia de 5 grados celsius pasa algo muy similar con la electrónica aunque aquí no hay 0 grados celsius si podemos decir que entre estos dos puntos hay 5 grados de diferencia pues es algo similar aquí pero bueno me estoy desviando mucho entonces tenemos los 5 volts y conectamos un extremo de nuestro switch entonces no está fluyendo corriente por aquí esto vamos y lo conectamos a nuestro arduino al pin 4 disculpenme 8 ok entonces arduino está preguntando usando la instrucción que vimos digital read si hay 5 volts o si hay tierra entonces cuando presionamos el botón se cierra el circuito y entran los 5 volts entonces arduino dice que hay un estado alto o high pero que pasa cuando soltamos el botón cuando soltamos el botón nosotros queremos que arduino lea tierra entonces tenemos que ponerla acá un camino a tierra pero si le pusiéramos solamente un cable directamente se iba a formar un cortocircuito un cortocircuito pasa cuando nosotros directamente desde voltaje conectamos a tierra esto es muy peligroso porque demasiada corriente empieza a fluir por ahí imagínense que estamos conectando yéndonos a nuestra analogía del agua estamos usando una tubería muy grande entonces pasa demasiada agua por aquí y tenemos corremos el riesgo de quemar nuestro circuito e incluso nuestro arduino entonces lo que hacemos es poner una resistencia que es como disminuir el tamaño de nuestra tubería para que no se queme o haga este cortocircuito que les digo entonces nuestro circuito final queda de este modo cuando no presionamos el botón arduino está leyendo tierra y cuando presionamos el botón arduino está leyendo voltaje y así es como podemos encender y apagar nuestro led pero bueno tener que tener nuestro dedo puesto en el botón para que se encienda el led es muy poco práctico lo ideal es que podamos dejarlo encendido cuando presionamos el botón así que vamos a ir al código para hacer esa siguiente parte para poder hacer que el led se mantenga encendido cuando presionamos el botón tenemos que hacerle algunos cambios al código y esa es una de las ventajas que nos ofrece usar software como arduino por ejemplo no importa lo que queramos hacer con el botón a lo mejor queremos que el led se encienda después de presionar tres veces el botón y se apague al cuarto o queremos que cuando presionamos el botón el led se encienda cinco segundos y luego se apague etcétera todo eso solamente ocupa cambios en software la conexión del hardware es la misma y eso nos ayuda a agilizar las cosas pero bueno volviendo a nuestro ejercicio en específico para poder hacer que el led se quede encendido necesitamos usar una especie de memoria o algo que se acuerde que ya presionamos el botón esto lo podemos hacer usando otra variable a esta variable le vamos a llamar salida y ahora vamos a hacer lo siguiente en lugar de preguntar por el estado por la variable estado aquí vamos a preguntar por la variable salida y en lugar de preguntar por su estado alto vamos a preguntar si vale uno o no vale uno y vamos a escribir unos comentarios para recordar esto en nuestro caso si la variable salida vale cero significa que el led está apagado y si la variable vale uno significa que el led está encendido entonces volvemos a la parte loop lo primero que hay que hacer es leer el estado del botón y almacenarlo en la variable estado si el botón está presionado esto quiere decir que si estado está high o en alto vamos a hacer lo siguiente nuestra variable salida salida va a ser igual a uno menos salida a lo mejor esto puede parecer confuso pero en realidad no lo es aunque esto en matemáticas normales no tenga mucho sentido en programación es muy normal salida es una variable que nosotros al inicio dijimos que valía cero cuando presionamos el botón por primera vez lo va a detectar nuestra pregunta y vamos a hacer lo siguiente salida va a ser igual a uno menos salida como habíamos quedado al inicio que salida valía cero esto va a quedar igual a uno menos cero nos va a quedar en uno y ahora salida en lugar de valer cero va a valer uno y después cuando nos vayamos a la siguiente parte del código donde se pregunta si salida es igual a uno como si lo es vamos a encender el led que pasa cuando volvemos a presionar el botón otra vez estado va a estar en high vamos a volver a hacer esto solo que ahora salida vale uno y al hacer la operación uno menos uno nos va a quedar en cero y cuando vengamos para acá como salida no va a ser igual a uno se va a apagar el led y bueno esto es en principio lo que tenemos que hacer espero no sea muy confuso hay que compilarlo para ver cómo se comporta en la vida real ahora que hicimos estos cambios vamos a ver si nuestro código funciona si lo están haciendo ustedes en su casa van a ver que a veces funciona a veces no funciona el resultado no se puede predecir por qué pasa esto bueno lo que pasa es que si recuerdan arduino ejecuta todo lo que está en la función loop muchas veces una vez que llega hasta abajo vuelve a empezar y así se va y esto lo hace a una velocidad de más o menos millones de instrucciones por segundo quiere decir que cuando aunque nosotros presionemos el botón una sola vez arduino lee unas miles de veces el valor del botón del estado entonces para cuando nosotros soltamos el botón realmente no sabemos en dónde se quedó tal vez lo agarró cuando lo soltamos se quedó en alto se quedó en bajo es imposible de saber entonces por eso a veces funciona el código y a veces no funciona pero definitivamente tenemos que hacer algo para mejorarlo así que volvamos al código el código el código ya está casi completo solo nos falta hacerle algunos cambios para que funcione sin problemas lo que nosotros necesitamos hacer es solamente cambiar el estado de la variable salida cuando se presiona el botón en el preciso instante en el que la variable estado cambia de estar en low a high para poder hacer esto vamos a necesitar otra variable a esta variable le vamos a llamar estado anterior también la vamos a inicializar en 0 y va a guardar el estado anterior del botón entonces cuando hagamos la pregunta de si la variable estado está en alto también tenemos que preguntar si la variable estado anterior está en bajo entonces voy a escribirlo y ahorita lo vemos a detalle estado anterior igual abajo y por último muy bien entonces que es lo que estamos haciendo otra vez lo primero que hacemos es leer el estado del botón el estado actual se podría decir y después nos vamos a preguntar si el estado está en alto y para hacer esta extensión esta y necesitamos usar doble signo de este que no estoy muy seguro como se llama la verdad pero es este signo de unión and no sé también tenemos que preguntar si el estado anterior era bajo si si era bajo entonces vamos a cambiar la salida y después lo último que hacemos es guardar el valor de estado entonces en la próxima vuelta ya que esté presionado el botón estado anterior va a valer 1 o va a ser alto entonces cuando vuelva a pasar por aquí estado va a ser 1 y estado anterior también va a ser 1 entonces no se va a modificar la salida así nos aseguramos de que solamente se cambia la salida cuando recién presionamos el botón y lo demás no cambia vamos a usar salida para saber si tenemos que encender o tenemos que apagar el led vamos a probarlo a ver qué tal funciona bueno aquí al parecer me salió un error y es que me faltó el punto y coma después del 0 ahora sí el código debería de funcionar sin problemas veamos qué es lo que hace nuestro código ahora si se fijan casi funciona perfectamente todavía hay veces en que se apaga o se enciende cuando no debe pero ya casi está esto tiene que ver con el botón en sí se le llama rebote y vamos a ver qué es y qué podemos hacer para corregirlo para ahora sí terminar nuestro programa el problema que queda se debe a la construcción del botón y se puede apreciar mejor en la siguiente imagen un botón no es más que dos láminas de metal separadas por un resorte entonces cuando nosotros presionamos el botón unimos esas dos láminas y cuando soltamos el botón el resorte hace que se separan otra vez entonces idealmente el botón cuando no está presionado está apagado y en cuanto lo presionamos automáticamente se va al estado alto o encendido pero en realidad esto no pasa así el resorte hace que las placas de metal reboten un par de veces antes de quedarse permanentemente en estado alto este pequeño rebote que a nosotros nos puede parecer insignificante si lo alcanza a detectar arduino ya que arduino pregunta por el estado millones de veces antes de que nosotros presionemos el botón entonces arduino perfectamente bien es capaz de captar cada uno de estos mini rebotes hay muchas formas de hacer sistemas anti rebotes de botones ya sea usando componentes electrónicos o hardware o también en código por software nosotros vamos a hacer una solución muy sencilla para este problema tal vez más adelante haga un tutorial acerca de un anti rebote más avanzado o más útil pero ahorita la solución va a ser usar una función delay para detener el microcontrolador por un pequeño tiempo entonces que es lo que estamos haciendo con este delay en el momento en el que nosotros tengamos el cambio el primer cambio arduino se va a detener 20 milisegundos más o menos el tiempo que dure en que ocurran todos los rebotes y después va a volver a retomar cuando ya el botón esté perfectamente en estado alto si a ustedes no les funciona con este valor lo pueden cambiar normalmente un rebote tarda entre 10 15 milisegundos y si recuerdan a la función delay se le pone el tiempo en milisegundos así que yo le voy a poner 20 y ver qué pasa esto debería de ser suficiente para que nuestro código ahora sí funcione sin problemas y por fin después de todos estos cambios nuestro programa funciona como debe presionamos el botón y se enciende y presionamos el botón y se apaga si ustedes todavía tienen un problema con el rebote pueden cambiar el tiempo que tenemos en el delay normalmente unos tiempos de entre 10 o 50 milisegundos son suficientes pero espero que con 20 no tengan problema y bueno eso es todo por hoy espero les haya gustado dejen sus ideas o sugerencias en la sección de abajo no olviden suscribirse al canal soy Manuel de Código Facilito y nos vemos a la próxima